... Majestad, señoras y señores, muchas gracias por su asistencia al nacimiento de este bellísimo Teatro de Ópera de la Maestranza. Para que tengamos la ocasión de estar aquí todos, los cantantes españoles y muchos que nos visitarán más tarde, vamos a hacer un brindis que todos conocen y vamos a terminar con ese brindis esta noche. Venga, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!